Se te olvida Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me he decidido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un gato entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adonarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que se pasó No eres con Dios Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un gato entre los dos De mi parte Te devuelvo tu promesa de adonarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que se pasó No eres con Dios De mi parte Te devuelvo tu promesa de adonarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que se pasó No eres con Dios Ni siquiera sientas pena por dejarme 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 Ni siquiera sientas pena por dejarme